... Primero de mayo, tranquilo, los sindicatos miden su estado de fuerzas en manifestaciones moderadamente numerosas que han tenido su réplica en todas las provincias de la comunidad. En plena negociación con la patronal exigen que la recuperación sea real, que los empleos ganen en calidad y que suban los otros. Buenas tardes, mayo, ya lo ven, se estrena con pancartas y consignas reivindicativas para recuperar derechos perdidos y tras los últimos escándalos denunciar también la corrupción en España. Son más de 70 ciudades en todo el país las que se han manifestado en este día. Valladolid, Sandra Basallo... Los escándalos de la corrupción se han colado en esta jornada reivindicativa del 1 de mayo en Valladolid. Los líderes sindicales han pedido empleos y sueldos y pensiones dignas, pero también el líder sindical de comisiones obreras en Castilla y León ha pedido a los partidos políticos que se dejen de fuegos de artificio y que tomen medidas y cambien las leyes para evitar nuevos escándalos. Hay determinados partidos, por ejemplo el Partido Popular, que desde la época de Fraga todos sus tesoreros han sido investigados por estas cosas. Es urgente que los empresarios no miren para otros lados y dentro de la negociación, del acuerdo estatal de negociación colectiva, se fijen y se acuerden los aumentos salariales para el ejercicio 2017. 10 ayuntamientos de Castilla y León podrán cobrar a las eléctricas por los tendidos y torres que ocupan su suelo. Primero fue Villalpando en Zamora y ahora el Supremo ha avalado la tasa creada por otros nueve consistorios de Castilla y León, entre ellos Santa Colomba de Somoza en León. Las eléctricas deberán pagarles por estas instalaciones. Les puede suponer hasta el 40% de su presupuesto, pero la tasa no les compensa a todos. Enseguida vemos por qué. Lo que tienen que hacer ahora para hacer una buena liquidación y que no impugnen las compañías por algún efecto de forma o porque se han imputado más kilómetros de lo normal, es realizar un inventario de infraestructura. Vamos a superar por poco los 100.000 euros, lo que vamos a recibir anualmente. Pueblos y ciudades de Castilla y León siguen perdiendo población inmigrante. En el último año, 7.000 extranjeros dejaron nuestra comunidad. Habían sido el freno a la crisis demográfica, pero en pocos casos han echado raíces. Analizamos con ellos y con un geógrafo lo que ha podido pasar. Esta población no ha tenido un arraigo suficiente como para, después de una crisis, mantenerse. Si la dinámica económica de España está mejorando un poco, esta población extranjera se está yendo a otras comunidades autónomas a buscar ese trabajo. Castilla y León no tienen esa capacidad económica actual de atraer más población inmigrante. Veremos también cómo han sentado las lluvias de este fin de semana. Hoy el tiempo ha vuelto, como quien dice a sus fueros, a los propios de la primavera. Y así va a seguir durante unos días. Tregua hasta el miércoles. El mapa es una balsa de soles y de pocas nubes. Algunas lluvias muy leves pueden caer en la zona norte y las temperaturas vuelven a subir. Vamos a superar los 20 grados con el viento en calma. Mayo es también el mes de las romerías. Estaremos en Zamora, donde los vecinos de la margen izquierda del Duero han acompañado a la Virgen de la Guía hasta el Puente de Piedra. En Ponferrada, este 1 de mayo, se procesiona en honor a San José Obrero. Recuperar los derechos que se ha llevado la crisis, dignificar empleos y también salarios mensuales. Razones no faltan este 1 de mayo para salir a la calle. El principal problema que sigue teniendo el país es el problema del empleo. Un día en el que no hay excusas, dicen los sindicatos, para alzar la voz. ¡Que viva la lucha! Alzar la voz para exigir empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y derogar las reformas laborales. No, estamos viendo cómo la recuperación de las grandes cifras llega a las familias, llega a los trabajadores. Nos parece verdaderamente intolerable que el 92% de los trabajos que se generen sean de carácter temporal. Si no se lucha por un derecho, el derecho al final se termina perdiendo. Por eso es tan importante esta movilización. Miles de personas en Castilla y León se han manifestado en el centro de las principales ciudades y al frente, como todos los años, los líderes sindicales. Un 1 de mayo marcado por la corrupción. Hay determinados partidos, por ejemplo el Partido Popular, que desde la época de Fraga todos sus tesoreros han sido investigados. Y sobre el informe de la Fiscalía, acerca de la presunta trama eólica, lanzaban este mensaje. No estaría mal que las organizaciones empresariales, con sus presidentes y presidentas al frente, nos dijeran qué opinan de los comportamientos de determinadas empresas. Los sindicatos advierten, la conflictividad laboral va a crecer si no hay un acuerdo sobre el pacto salarial. Reivindicación y movilización en todas las provincias de la comunidad, algunas con mejores datos de empleo que otras, es el caso de Burgos, donde ahora nos vamos a acercar. Y que la última EPA destaca como la provincia con la tasa de paro más baja de toda España. Burgos celebra este 1 de mayo con unos datos de desempleo muy similares a los de 2009. Según publicaba la EPA el pasado jueves, Burgos cuenta con la tasa de desempleo más baja de España, un 10,22%, lo que se traduce en 17.500 desempleados. Y principalmente esto se debe al sector servicios, el cual ha ganado 6 puntos en el mercado laboral burgalés y hoy emplea al 64% de los ocupados de la provincia. El dato negativo de esta subida es que lo hace a costa de la reducción de salario, un 1,6% menos que antes de la crisis y del aumento de la temporalidad. Ahora más del 92% de los contratos que se firman en Burgos son temporales. A esta manifestación convocada por comisiones abreras y UGT se suman hoy los trabajadores de Ibercaja por ese posible ere que plantea la entidad. Si se lleva a cabo más de 70 personas podrían quedarse sin empleo. Será la tasa más baja de España, pero ¿cuántas horas trabajan? ¿Con qué contratos? ¿Con qué beneficios tienen? Pocos. La verdad es que aquí en Burgos si conoces a la gente está en la calle todo el mundo a media jornada. ¿Qué van a hacer una persona con media jornada? ¿Un chaval joven a media jornada? No puede ni comprar un piso ni un coche, no puede hacer nada. No puede salir de casa de sus padres. No va a mover la economía en España, y mucho menos en Burgos. Para hoy en toda España había convocadas más de 70 manifestaciones. La más multitudinaria, incluso más que el año pasado según algunas fuentes, ha estado en Madrid. Los secretarios generales de comisiones obreras y UGT han encabezado su marcha con una advertencia a los empresarios. Sufrirán un calvario si no aumentan los salarios en el proceso de negociación colectiva que mantienen abierto. No van a permitir, dicen, que los combines colectivos no reflejen la mejora económica. Reivindicación unida a este año, como estamos viendo, también a la denuncia de la corrupción que vive España. Hoy hay más razones que nunca para salir a las calles llenando estas el primero de mayo de libertad, de democracia, de exigencia, de mejora de la condición de vida de la inmensa mayoría de la ciudadanía, a la que se le ha sometido a unas políticas tremendamente lesivas. Y no hay ninguna excusa para que este país no entre a fondo en relación con los temas de corrupción. Lo que hemos visto en nuestro país estos días, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, culmina un proceso de corrupción que habíamos ido viviendo pero que ahora ya es pornográfico. Aunque no siempre de calidad como hoy se denuncia, el empleo poco a poco se recupera y también proyectos empresariales que vuelven a salir a flute. Es el caso de Norma Dors, antigua Puertas Norma probablemente le suene. La empresa soriana, que estabiliza su plantilla en 300 trabajadores, quiere acabar este año con una facturación de unos 35 millones de euros. En los próximos meses sus puertas van a viajar hasta Arabia Saudí. Tras mucho tiempo de incertidumbre parece que el futuro de Norma Dors comienza a ser despejado. La entrada de los nuevos accionistas y la flexibilidad financiera favorecen la actual dinámica. Ya este trimestre se ha llegado a una facturación de unos 4 millones de euros aproximadamente. Ya hay en cartera otros 8 de proyectos que estaban preparándose en trimestres anteriores y que gracias a la incorporación de capital se van a poder asumir. De estos 8 millones de euros de negocio para los dos próximos meses, 4 serán para suministrar puertas de cara al sector hotelero de Arabia Saudí. Son unas 2.000 apartamentos y unas 200 villas con sus puertas para todas las zonas, con además puertas de entrada, puertas de paso, que es una puerta de calidad además para esos países en los que nos estamos posicionando muy bien. En cuanto al empleo, la idea es estabilizar la plantilla en torno a los 300 trabajadores. En estos días se cerrarán las últimas contrataciones de la ampliación de 50 anunciada semanas atrás. Norma tendrá exactamente 295 trabajadores. Según vaya aumentando la carga de trabajo, si es necesario, se irá incorporando plantilla. El sector hotelero está en el punto de mira del futuro de Norma. De hecho, están trabajando junto con Dragados para suministrar puertas para el Hotel Rich de Madrid, que va a afrontar una profunda reforma. En este caso, el volumen de negocio podría alcanzar los 600.000 euros. Hoy 1 de mayo se cumplen 10 años de una tragedia que conmocionó a Palencia y a todo el país. Una explosión en la calle Gaspar Arroyo se cobró nueve víctimas mortales y decenas de heridos. Esta mañana se ha recordado a los fallecidos. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha participado en este acto. Se ha colocado una rosa por cada víctima y se han soltado globos. Suárez Quiñones ha reconocido el trabajo de la Asociación de Afectados. Han trabajado nuevamente para evitar que esto se vuelva a producir a través de propuestas, medidas que han hecho las administraciones. Y desde luego, cuando desaparezcan o no se extingan, que parece ser que anuncian que una vez terminado el proceso judicial civil, con sentencia firme lo van a hacer, pues habrán hecho una gran misión, desde luego un homenaje constante a las víctimas, que hoy vamos a hacer también todos aquí en este parque. Era en las seis menos cuarto de la mañana cuando una explosión de gas despertó a los vecinos de esta calle del centro de Palencia. Algunos, como Miguel y Puri, dormían. Eso les libró de una muerte segura. Todos los cristales de las terrazas, clavados por las paredes, en los sofás, dijo el jefe de bomberos, nos dijo, dice, estáis vivos porque estabais en la cama. Al asomarse a la ventana, esta estampa. El edificio de enfrente había desaparecido. En él vivían la madre y la tía de Manuel. Ellas no tuvieron tanta suerte. Hasta que se encontraron los cadáveres, que fueron desde las siete de la mañana que llegué yo, hasta las siete de la tarde que los encontraron, pues te puedes imaginar. Chari y Carlos vivían en uno de los portales más afectados, que tuvo que ser derrumbado y reconstruido. Habían aprovechado el Puente de Mayo para visitar Barcelona. El viaje de vuelta fue el más largo de sus vidas. Llegas aquí y te ocurre eso, con la edad que tienes ya, y dices, bueno, ¿y ahora qué? Si no tengo casa. Perdieron muchas cosas, su hogar, sus recuerdos materiales, pero lo que más duele es haber perdido a sus seres queridos. En falta a las vecinas. Mucho. Yo, Marilula del primero, la he hecho mucho en falta. Nada volvió a ser igual para ellos, aunque han podido recomponer sus vidas gracias a la solidaridad de las administraciones, los palentinos y el trabajo de la Asociación de Afectados. Y hoy aquí no estarían estas casas, estaría un solar. Ahora, diez años después, solo quieren pasar página. En octubre se celebrará la vista oral en la que se determinarán las responsabilidades de este suceso. Después de Villalpando, en Zamora, otros nueve ayuntamientos de Castilla y León podrán cobrar una tasa a las eléctricas. Ha sido una lucha de años, nada menos que 13, pero una lucha que los municipios más pequeños han ganado a las eléctricas y a las casistas. El Supremo reconoce el derecho de estos ayuntamientos a cobrar a las compañías porque sus líneas y canalizaciones pasan por su suelo. Castilla y León ha sido la comunidad que más se ha movilizado. Hemos recuperado esa estadística y hemos hablado también con los abogados y el ingeniero que les han defendido en los tribunales. Es otra vez la historia de David contra Goliat a cuenta ahora de este tendido eléctrico. Estas infraestructuras ocupan kilómetros y kilómetros y además los ayuntamientos no pueden hacer uso de ese suelo. Ni tampoco han podido cobrar por ello durante años pese a que la ley de haciendas locales se lo permite desde 2004. Han sido años pleiteando. Castilla y León ha sido la comunidad que más ha tenido la iniciativa de llegar hasta el final. Porque son los que más han confiado en que de una manera u otra el Supremo acabaría avalando estar delante. Y se ha conseguido porque el Supremo ha aceptado su fórmula, la de estos abogados madrileños y este ingeniero de León, para calcular lo que deben pagar las eléctricas. Porque hasta ahora la mayoría de las discrepancias que había en los tribunales siempre era precisamente ese valor, esos euros por kilómetro que tiene que establecer la tarifa de la tasa. En función del tipo de instalación, por ejemplo en líneas eléctricas, puede ascender entre 500 euros el kilómetro o hasta 12.000 euros el kilómetro. Puede repercutir económicamente entre un 10 y un 40% de su presupuesto anual. Toda una fortuna para la mayoría que son pequeños ayuntamientos. El aval del Supremo, para cobrar ya, lo tienen estos 10. Entre ellos Aguilar de Campo en Palencia, en Zamora, Villalcampo y Fariza, o Crémenes y Santa Colomba de Somoza y León. Pendiente de fallo, por ejemplo, el espinar en Segovia. Unos 50 millones de euros el impacto que para las eléctricas con el mercado que tienen es mínimo. Pero esto no descarta que no lo intenten repercutir en el recibo. De momento, las compañías quieren negociar con el Ministerio. No están las arcas de los ayuntamientos tan bollantes como para desaprovechar esta vía de financiación, sobre todo los más pequeñitos. Hasta 60 juntas vecinales, solo en la provincia de León, están tramitando ya esta tasa de la que les estamos hablando. También ayuntamientos grandes, como el de Valladolid, la estudia. La Junta de Castilla y León y algunas diputaciones están viendo cómo asesorar a los interesados. La recomendación es la misma. No a todos les compensa crear la tasa. Santa Coloma de Somoza en León puede ser el paradigma. Municipio con poco más de 500 habitantes, 16 juntas vecinales y cosido de cabo a rabo por estas torres y otras instalaciones energéticas. Vamos a superar por poco los 100.000 euros, lo que vamos a recibir anualmente. Realmente el dinero va a ir a las juntas vecinales, porque son los propietarios de los montes de utilidad pública. Y el destino de este dinero también está claro. A infraestructuras de primera necesidad y también a fines sociales. Fue uno de los primeros en batallar y se lo pensó dos veces. Nosotros lo estudiamos muy a fondo. Y esa es la recomendación que también hacen la Federación de Municipios y Provincias y las Diputaciones. Saber realmente el paso de líneas que tienen, hacer una primera valoración y la cantidad económica que van a percibir. Porque de entrada no compensa cuando se trata de baja y media tensión y las líneas no superan los 400 metros. Con esto hemos abierto una vía en la que tendremos que trabajar a futuro. De hecho, la Diputación de Valladolid va a encargar un estudio de viabilidad de la tasa y también el ayuntamiento de esta ciudad. De la misma manera que las operadoras de telefonía pagan por la utilización de determinados elementos de los municipios. No se espera una avalancha, pero sí un goteo. Ni los grandes ni los pequeños ayuntamientos están para desaprovechar recursos. Tanto pueblos como ciudades de Castilla y León han perdido, sobre todo en estos dos últimos años, población extranjera. No es un caso aislado. Los últimos datos del padrón reflejan que el problema, porque lo es, se generaliza a toda España. Los inmigrantes generaron mucha riqueza antes de la crisis y reequilibraron la balanza demográfica. Hemos analizado con ellos y con un experto qué es lo que ha pasado. Son una representación de los 121.000 extranjeros que viven en Castilla y León. Sobre todo proceden de Bulgaria, Rumanía y Marruecos. La comunidad latina también está presente en nuestro día a día. Sin embargo, en el último año, 7.000 extranjeros dejaron esta tierra. Tengo tres hijos. Uno está en Alemania, otro está en Londres y otro está en Palma. Se han quedado en España, se han ido a otras ciudades y los que se han vuelto a México se han vuelto porque han terminado los estudios. Han inmigrado bastante. ¿Por qué? Por seguir buscando algo mejor, porque aquí ya se vino el motivo de la crisis. Tres de cada diez habitantes que ha perdido Castilla y León en el último año eran extranjeros. Esta población no ha tenido un arraigo suficiente como para, después de una crisis, mantenerse. En cinco años, Castilla y León ha perdido tantas personas como habitantes tiene la ciudad de Salamanca. Y durante los últimos 30 años asistimos a más funerales que nacimientos. Tenemos una tormenta demográfica perfecta, para verlo claramente. Todo lo que puede ocurrir mal está ocurriendo y además con gran intensidad. León, Zamora, Ávila y Soria son las provincias que más sufren esta sangría demográfica. Pueblos que están por debajo de 500 habitantes en la actualidad, pues van a tener severos problemas para poder mantener los servicios a corto plazo. También las ciudades pierden población. Ni siquiera Valladolid puede mover el motor demográfico. El mundo rural adolece especialmente de la pérdida de la marcha de estos vecinos. En San Vitero, en Zamora, si nada lo remedia, se van a quedar sin escuela. No es el primer pueblo que pasa por eso, ni el primero tampoco que intenta evitarlo, con una oferta pública. Se busca ahora mismo familia con hijos. Estos son los detalles. El curso que viene esta escuela se quedaría con tres alumnos y eso provocaría su cierre. Por eso los padres dieron la voz de alarma y junto a la parroquia y el ayuntamiento, ahora buscan una solución. Que una familia con niños se instale en el pueblo. Ofrecen una huerta del ayuntamiento, una casa, propiedad de la parroquia y, por supuesto, trabajo. Consiste en una oferta inicial de seis meses prorrogable a un año o con oportunidad de continuidad a jornada completa. No requerimos formación porque es un trabajo para realizar en un obrador de panadería. Los propios empleadores son quienes asumen el rol de formar a la persona seleccionada. Hace unos días se hicieron pública la oferta y desde entonces el alcalde vive así, colgado del teléfono. Y es que están absolutamente desbordados con la respuesta. Creo que superamos las 200 familias interesadas. De los perfiles más diversos que nos podamos imaginar. Gente de todo tipo, de todas situaciones, de todas las localizaciones geográficas. La decisión la tienen que tomar la próxima semana para formalizar las prematrículas y evitar así el cierre de la escuela. Los contrastes entre el mundo rural y urbano tienen otros ejemplos. Encontramos uno en Soria. En la ciudad hay guarderías que tienen incluso listas de espera. Y en otros puntos de esa provincia se las ven y se las desean por llegar al cupo mínimo de niños para no tener que cerrar el centro. Así están en Navaleno, echando cuentas. Ahora tienen nueve niños en la guardería, pero el curso que viene se quedan con tan solo cuatro. Se acerca la época de matricular a los niños en las guarderías y de nuevo el problema de la despoblación sale a relucir. Sí, ha bajado mucho. Aquí en los últimos tres o cuatro años ha descendido la natalidad. Pero a pesar de ello nos seguimos manteniendo. En Navaleno hay actualmente nueve niños en su guardería. El próximo curso, cinco de ellos entrarán en el colegio. Les faltaría uno para mantener el convenio con la Junta y la Diputación. Y la guardería va a continuar. Haya más o haya menos niños. Estaremos en unas condiciones económicas más ventajosas o menos ventajosas. Pero el servicio vamos a seguir prestándolo porque la sociedad lo quiere. En la ciudad nos encontramos con la otra cara de la moneda. No solo cubre las plazas, sino que además hay lista de espera. Recibimos en el mes de mayo del año pasado 162 solicitudes. Ahora mismo exacto no sabemos el número que quedarían en lista de espera, pero existir lista de espera sí que existe. Dos realidades opuestas las que se viven en los pueblos y en la ciudad. Pero en todos los lugares quieren lo mismo, que se sigan oyendo las risas de los más pequeños. Los autónomos también advierten que la despoblación se está convirtiendo en un problema económico y que esa es también la causa por la que ha descendido casi mil personas el número de trabajadores por cuenta propia en nuestra comunidad. Hoy ellos piden apoyo a los emprendedores y también menos trabas administrativas. Si te sientes único, bienvenido. Lo vas a ver claro con nuestro plan Cero Comisiones, la comodidad de la app Españaduero Móvil y con nuestros préstamos preconcebidos ágiles. Infórmate en nuestras oficinas Españaduero. En Castilla y León la edad de formación se prolonga más que en otras comunidades y la idea de abrir un negocio llega después de haber trabajado antes para otro y contar con experiencia. Estas son dos de las razones por las que el número de autónomos en nuestra comunidad es menor que en otras. Yo creo que en estos años ha habido una burbuja y parece que todo el mundo tenía que ser emprendedor, parecía que una persona si estaba en el paro y no emprendía era porque era menos que los demás, casi no es así. Para ser emprendedor hay que valer, no solamente hay que tener dinero. En la región hay casi 199.000 autónomos, pero en el último trimestre se han perdido cerca de mil. Yo la chaco también mucho a la despoblación, es decir, la despoblación hasta ahora era un problema más bien social y yo creo que ahora ya se está convirtiendo en un problema económico. Una situación a la que hay que dar salida, para ello, dicen los profesionales, hacen falta menos trabas administrativas. Nos lo pongan fácil por parte de todas las administraciones, que haya un buen acceso al crédito, que las administraciones paguen en tiempo y forma, que no sean morosas, ellas las primeras. Reclaman también que la ley de apoyo al emprendimiento y a la creación de empresas que llevará a cabo la Junta hasta el año 2020 se desarrolle cuanto antes para que los autónomos puedan seguir creando empleo. Los agricultores de Castilla y León siguen mirando al cielo en busca de nubes, porque a pesar de que ayer llovió en casi toda la comunidad, ha sido insuficiente. Además, las previsiones meteorológicas para los próximos días tampoco ayudan, ya que se esperan temperaturas cálidas y ausencia de precipitaciones. Por todo eso, reina la preocupación en el sector y se empieza a hablar de año catastrófico. Calamitoso y catastrófico. Así va a ser este año para los agricultores de Castilla y León debido a la escasez de lluvias. Aunque ayer ha llovido en prácticamente toda la comunidad, no va a ser suficiente para poder salvar los cultivos. Es tal la necesidad de agua que arrastran ya los campos de nuestra comunidad, que salvo que en el próximo mes llueva de forma muy abundante, se habla ya de una situación insostenible e insalvable y de pérdidas millonarias. Por eso, desde algunas asociaciones del sector, ya están pidiendo a las administraciones que tomen medidas y les ayuden. No se recuerda un año de estas características en cuanto a sequía, desde 1992. Hay que tener en cuenta que ayer fue el único día del mes de abril que llovió en Castilla y León. Desde unos mínimos que permite a la Comunidad Europea de 15.000 euros por explotación, a exenciones de tasas de riego, tocar un poco los módulos y la estimación directa desde el punto de vista fiscal. O sea, hay 12 puntos que se entregó a la consejera por parte de la Saja. Si la administración en este caso, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, tiene que ayudar a un sector primario como es el agrícola y ganadero, porque va a ser muy grave. El año va a ser gravísimo. Y entre tanto, la campaña del espárrago de Tudela ya ha comenzado a dar sus frutos. Esta hortaliza nada tiene que ver con la de Navarra. Según sus productores, el microclima de este municipio vallisoletano, los sedimentos del río Duero y también el pH de la tierra, lo convierten en un producto inigualable. Este año, algunos de ellos ya se envasan con el sello de la marca de garantía del espárrago de Tudela de Duero. Con el mes de abril terminan las heladas y llega el momento de recolectar el espárrago. Necesita una temperatura media de 14 grados para que crezca y por eso la campaña comienza ahora y dura 80 días. Se cultiva en la zona más idónea de la provincia. Son sedimentos del río Duero. Tiene una tierra muy apta para el cultivo del espárrago, que necesita una tierra muy arenosa. Tudela de Duero tiene un microclima, que hay unos contrastes del día a la noche que son bastante bruscos. Aparte, el suelo de Tudela tiene un pH muy alto. Para el espárrago le da una característica diferente. Cuatro productores de alrededor de 32 hectáreas encontramos en esta zona donde recogerán un total aproximado de 150.000 kilos de espárragos esta temporada. Los hay de varios tipos y de diferente calibre. Los blancos, que han crecido bajo la tierra, y los verdes, que a la luz del sol han sufrido la fotosíntesis y por eso han cambiado de color. Todos ellos con unas características muy particulares. Está muy diferenciado del espárrago de Navarra y de otras zonas. Tiene un equilibrio entre el amargor y el dulzor. Tiene un equilibrio muy bueno. Después de la recolección llega el turno de lavarlos, separarlos por tamaño y envasarlos. Esta temporada algunos ya lo harán con el sello de la marca de garantía del espárrago de Tudela de Duero. Abremos ahora crónica internacional. En Europa seguimos pendientes de las elecciones francesas. El próximo viernes es día decisivo. Pero mientras, los candidatos siguen haciendo campaña. Es una de las noticias que vamos a conocer ahora en formato más breve. Mateo Renzi vuelve por la puerta grande a la Secretaría General del Partido Demócrata Italiano. Siete cada diez electores le dieron ayer su apoyo para renovar en el cargo después de dejar el gobierno por su derrota en el referéndum constitucional. A cinco días de la segunda y última vuelta de las elecciones presidenciales francesas, Emmanuel Macron ha participado en un homenaje a las víctimas del holocausto. Decenas de miles de judíos franceses que fueron asesinados. Con este acto busca reforzar su imagen de tolerancia frente a la del partido de Le Pen. Multitudinaria misa a la que el Papa Francisco ha celebrado en el Cairo. En su homilía, el pontífice ha rechazado los recientes ataques terroristas contra dos iglesias coptas en Alejandría y Tanta, en los que murieron 47 personas. Al menos 13 personas han muerto en Estados Unidos en las últimas 48 horas a causa de tornados e inundaciones. Las lluvias torrenciales en zonas del estado de Missouri han provocado crecidas en los ríos, aunque la cifra más elevada de víctimas se ha registrado en Texas por los tornados. Nos vamos ahora a Ponferrada, donde el día 1 de mayo es jornada de celebración en uno de sus barrios más importantes, el de Cuatro Vientos. Con una población superior a los 5.000 habitantes, esta zona de la capital berciana rinde devoción a San José Obrero. Durante todo el fin de semana se ha disfrutado de actividades para todos los públicos. Todo en un año, donde el barrio, como el resto de Ponferrada, recibe con agrado que los presupuestos de la Junta incluyan partidas para un nuevo edificio sanitario en la capital berciana. Tener esas consultas de especialidades en ese edificio de usos múltiples sanitarios, la ventaja que va a suponer que una persona que venga de Benvibre o de Favero pueda inmediatamente, según baja del autobús, acudir a esa consulta. Zamora celebra hoy la romería en honor a la Virgen de la Guía, patrona de los barrios de la margen izquierda del río Duero. Antiguamente esta Virgen estaba en la entrada del puente de piedra, metida en un camarín, en un oratorio. De ahí la tradición de bajar hasta allí una vez al año. Esta mañana la han acompañado unos 300 zamoranos. Hoy el barrio vive una intensa fiesta romera. Ellos no están de romería, pero disfrutan de ellas, de los monumentos, de los museos y hasta ahora seguro de tapas y también de gastronomía. Los turistas nos visitan en este puente de mayo. Ávila, por ejemplo, cuelga el cartel de completo. Esta mañana muchos paseaban por el centro de la ciudad, en los entornos de la muralla. Cámara en mano, plano y sonrisa en la cara. Hoy hemos aprovechado que era puente para venirnos, que él no la conocía y la verdad es que lo poco que estamos viendo nos está gustando. O sea que esperamos que el día sea bueno hoy. Y algo típico, una comida de la zona de Ávila. Fuimos a Toledo y de Toledo vinimos aquí, a Ávila, para ver las murallas y su historia, que es muy bonita. Estoy impresionado porque cada lugar tiene su encanto especial y su historia. O sea que vale la pena visitarlo todo. Muchos aprovechan sus vacaciones o estas visitas para hacer turismo gastronómico y probar nuevos platos o bebidas como vino o cerveza. Precisamente en Valladolid se ha celebrado por primera vez un festival de cervezas artesanas locales para darse a conocer entre el público y los hosteleros. Porque este tipo de bebidas ya no son una moda pasajera y cada vez son más los interesados en las cervezas artesanas. De hecho se calcula que en las dos jornadas dedicadas al público en general han pasado cerca de 10.000 personas por este Craft Beard Festival. Que el sector conozca un producto que es más nuevo y que es tan menos acostumbrado. Estamos en una tierra de vino y que podamos ir metiendo esto en algunos madidajes o incluso en alta cocina como se está haciendo en otros sitios. Por suerte cada vez son más bares los que apuestan por tener una cámara con cervezas artesanas. Cada vez son más los bares que además apuestan por un grifo de cerveza artesana. Porque hay muchísima calidad en las cervezas artesanas de la provincia, pues se compraba bastante y cada vez más. Si hay una feria entre las ferias estos días es esta. Sevilla se viste de volantes y faraláes para disfrutar de su feria de abril. Siete días tiene la ciudad para disfrutar de su fiesta más esperada. Dicen los sevillanos que la feria es alegría, baile y cante. Este año además tiene un color todavía más especial. La fiesta de la primavera cuenta con dos fines de semana y está más abierta al turismo. Es todo por el momento. Hasta luego. ¡Gracias!